Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas y a todos los que nos acompañan en esta sesión de Energías Verdes. Bueno, a nombre del Secretario General, del Maestro José Martín Cano Martínez, les damos una cordial bienvenida a todos. Pues me permito presentar a la extraordinaria ponente que tenemos el día de hoy, es la licenciada Elka Elizabeth Especia Maldonado, quien es abogada con especialidad en Derecho Corporativo por la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Tiene diferentes diplomados en diferentes temáticas, incluso en la Academia Diplomática de México, que es el Instituto Matías Romero. Se ha desempeñado como diputado federal y ha tenido también dentro de esa experiencia participación en Secretaría de la Comisión de Relaciones Exteriores. También ha sido titular del Consulado de Filadelfia en los Estados Unidos, así como con algunas direcciones en gobiernos estatales y municipales. También ha desempeñado actividades de docencia en la iniciativa privada. Es asesora nacional del Consejo Nacional de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas, que junto con las asociaciones de afromexicanos están consolidando el proyecto del Senado Indígena de México. Y pues también tiene una actividad en las organizaciones de la sociedad civil muy intensa, entre ellas, por la razón por la que está por aquí con nosotros, con la organización YoEco, con la cual tenemos un convenio entre ellos y el sindicato, y pues está esta apertura a constante capacitación por los expertos que conforman esta organización de personas de todos los rincones del país, de Guanajuato, de Chiapas, de Puebla y de otros países, para promover el tema ambiental. Así que pues bienvenida licenciada, el micrófono es suyo y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, gracias a todos por estar presentes en esta sesión. ¿Me escuchan todos perfecto? Sí, adelante. Ok, muy bien. Pues muchas gracias por la presentación. Sin más preámbulo, me encantaría iniciar con el tema de energías renovables, de todo esto que es tan importante para nosotros, para México, pero no solo para México, sino para el mundo. Este, el tomar conciencia a un día, el día de mañana será el día de la educación ambiental, el día internacional de la educación ambiental. Entonces, a un día de que conmemoremos este día de educación ambiental, educarnos en temas ambientales, ser más empáticos y más proactivos en los temas medioambientales, nos llevará a ser mejores ciudadanos y a tener un futuro, porque si seguimos como vamos, ahorita lo vamos a ver, si seguimos como vamos, la verdad es que tendemos a solitos nosotros crear nuestra propia tumba, a desaparecer como especie en el mundo. Entonces, bueno, y no solo a eso, sino a desaparecer a otras especies. Entonces, nosotros somos este, tenemos que ser este motor de cambio, tenemos que ser estos agentes de cambio que tanto se han impulsado, precisamente para poder concretar la tarea de vivir en un mejor mundo y de impulsar la Agenda 2030, que es la agenda que dicta la ONU, que todos los países la asignaron y que México es parte y que mucho tiene que ver con el tema de energías renovables en su ODS. Si quieren, empezamos la presentación. Déjenme un segundo. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a iniciar la presentación. Les preparé un poco la introducción que quiero darles al tema de energías renovables, ¿no? ¿Por qué se ve esto? ¿Me escuchan? No. ¿Sí, sí me escuchan? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, empezamos. ¿Cuál es la introducción que quiero destacar en el tema de las energías renovables? Es saber de qué estamos hablando. ¿Qué son? ¿Qué es primeramente la energía? Y para ello tenemos que definir las unidades que tenemos que tomar en cuenta para platicar propiamente de las energías renovables. Un tema es la potencia, es decir, cuánto, no es igual cuánto es lo que requiero de energía para levantar, por ejemplo, una caja, que sería la potencia, y cuánta energía necesito para subir esa caja a un tercero o a un quinto piso. Entonces, hay diferentes formas de medir la energía. La energía como tal es el tema momentáneo, que es la potencia en el momento, es lo que necesitas, y la energía es a través del tiempo, cuánto necesitamos de esa energía a través del tiempo para poder cumplir con la tarea. Y es así, entonces, que vamos a definir algunas unidades de medida. El watt, y lo estamos definiendo en energía eléctrica, porque al final lo que proponen las energías renovables, las energías verdes o las energías limpias, que también se llaman, es precisamente energías de generación de energía eléctrica, ¿no? Entonces, vamos a verlo como que un watt es un joule por segundo, o sea, es el momento en el que se está produciendo la energía. Un kilowatt, entonces, equivale a mil watts, ¿no? Pero en ese mismo momento. Cuando ya lo transportamos a kilowatt hora, sabemos que son mil watts durante una hora. Es todo el ciclo durante una hora que vamos a necesitar de esa misma potencia. Asimismo, esto equivaldría, imagínate, a que, bueno, acá abajo, a cinco watts por hora, es lo que necesitas para cargar un celular. Para una casa, pues entonces ya estamos hablando de kilowatts, y así es como viene tu recibo, cuántos kilowatts utilizas en tu residencia para, pues bueno, para todas las necesidades que tienes que completar, de refrigerador, televisiones, computadoras, luces, etcétera, ¿no? Un kilowatt hora son mil watts durante una hora. Un megawatt, que sea para la industria, es cuántos kilowatts, mil kilowatts durante una hora. Y así un terawatt, ya cuando estamos hablando de generadores de energía, este, cuántos terawatts, o sea, cuántos megawatts estás produciendo, mil megawatts por hora estás produciendo. Entonces, para que se den una idea, desde un celular que cargas por cinco horas, entonces sería realmente muy, muy pequeño, es .025 kilowatts hora. Pero para, si tienes un aire acondicionado durante una hora prendido, ese aire acondicionado te consume 1.200 watts por hora, pues entonces sería 1.2 kilowatts hora. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver qué son las energías renovables, qué es el calentamiento global que impacta a este tema de energías renovables, cuál es el uso de la energía contra el Producto Interno Bruto, cuáles son los protocolos adaptados para el uso de las energías verdes, y de inicio vamos a ver los tipos de energía verde. Si tú es, si estamos hablando de, o vamos a platicar del tipo de energía verde, si tú estás hablando de un consumo de energía global, estás hablando de que al día de hoy se está consumiendo más energía producida por cambón, por gas natural y por petróleo, que energías limpias, que son las energías renovables. O la energía nuclear, que también se intenta después de lo de la planta nuclear de Fujiyama en Japón, que, bueno, hubo ahí un tema de una complicación más o menos tipo Hiroshima, se están intentando quitar estas energías. Aunque dicen que son energías limpias, efectivamente no son energías contaminantes, pero el poder de devastación, de contaminación, al no ser controlada esta energía, es mucho mayor, y entonces el riesgo es muy alto. Entonces no podemos hablar de una energía verde como tal. Tendríamos que hablar de una energía limpia, pero no verde. ¿Por qué? Porque es una energía que conlleva muchos riesgos, ¿no? Lo vimos con Hiroshima y lo seguimos, y lo vimos ahora recientemente con Japón. Entonces, energías renovables realmente es muy poco el nivel de energía que estamos utilizando o que estamos consumiendo, y principalmente son energías derivadas de carbón, bueno, de nuestros recursos naturales no renovables. Si nosotros vemos el consumo de energía, ¿cuál ha sido la evolución del consumo de energía? Al inicio de los tiempos estábamos hablando de que solo consumíamos energía del tipo de biomasa, es decir, pues quemaban la leña para hacer la fogata, generaban este consumo de plantas y de animales, y entonces era la biomasa lo que prevalecía, ¿no? Este, no, no se ve mi cursor, ¿verdad? No, ok. Bueno, del 1800, la biomasa estamos hablando de la barra azul más abajo. Inicia la época industrial e inicia la parte del carbón, y entonces con todo el tema de la revolución industrial, ustedes lo están viendo, en 1940 inicia la revolución industrial, y a, este, digo, 1840, y a ver, en 1900 hay un boom, este, sobre el tema de, el, el, cuestiones de carbón. Sin embargo, ahí también, este, se incrementa el nivel, como ya hay coches, como ya hay vehículos, este, que es, que están utilizando petróleo para, para su movilización, pues entonces se incrementa exponencialmente el número de, este, bueno, el consumo de petróleo, a lo largo del tiempo. Así, el gas natural, igual, tiene una curva que va elevándose, la nuclear, tiene los mismos criterios, y la hidroeléctrica, que es una de las energías renovables, este, se encuentra también en un monto mucho menor, este, hacia arriba, ¿no? Este, a lo, a lo último de los dos miles. sin embargo, las energías renovables acá, apenas si son perceptibles, apenas si se pueden ver, cuando es, eh, la respuesta, lo vamos a ver más adelante, cuando es la respuesta a, eh, nuestros, nuestro sistema, y nuestro, nuestra supervivencia, ¿no? Si nosotros vemos el consumo histórico per cápita, el hombre prehistórico, o sea, hace un millón de años antes de Cristo, este, consumía solo 0.2 kilowatts hora. Hablamos de estos, de que era un hombre que todavía se encontraba en un lugar, que no cazaba, que no tenía más que el consumo de lo, de lo que, de lo que encontraba, ¿no? Que eran la gente demasiado, o tal cual, este, el hombre prehistórico, ¿no? Cuando, cuando esta, este hombre pasa a, empezar a cazar, a empezar a, a, a hacer las, los primeros, eh, lugares para sembrar, y esto, su nivel se incrementa, pero se incrementa en realmente muy poquito, 0.25 kilowatts hora. El Homo sapiens, 5 mil años antes de Cristo, pues bueno, este, sube el doble del consumo que tenía el Neandertal. Los, todo el, el proceso de, de la época medieval, este, se consumía mucha biomasa, se, se consumía mucho carbón, y, y eso, está, eh, descrito y está adaptado, que, que consumían 1.75 kilowatts hora per cápita, o sea, por cada persona. El hombre industrial, a, a, a raíz de la revolución industrial de 1875, sube el consumo a 3.75. Y el hombre tecnológico, que es la parte de, este, cuando, cuando inician los teléfonos, no los teléfonos inteligentes, sino los, los teléfonos, este, los, los coches tienen mejores, tecnologías en, en, en el tema de, de movimiento, etcétera, este, está consumiendo más de un, de 11.1 kilowatts hora. Si lo vemos así, entonces, el hombre actual está consumiendo mucho, este, mucho más, mucho más, mucho más, mucho más energía que un homo sapiens. Y no solo eso, está, este consumo de energía que nosotros como ciudadanos del mundo estamos haciendo, este, lo estamos haciendo per cápita. Entonces, no solo estamos consumiendo más, sino que, tenemos una, una población mucho mayor. Al inicio, por ejemplo, cuando, aquí se los ponemos como, para que encuentren un poquito, la, las épocas en las que estamos hablando. En épocas de Alejandro Magno, pues nosotros realmente éramos muy poquitos. Nosotros nos tardamos del, del primer, eh, millón de habitantes, al segundo, de pasar del primer millón de habitantes, al segundo, eh, millón de habitantes, en el segundo, al, al segundo millón de habitantes, este, nos tardamos 123 años. 123 años. Pero del segundo al tercero, solo nos tardamos 33 años. Y del tercero al cuarto, nos tardamos solo 14 años. Y del cuarto al quinto, 13 años. Y del quinto al sexto, 12 años. Y del sexto al séptimo, otros 12 años. Es decir, la población está creciendo, de manera exponencial. Está, está creciendo, de forma muy, muy, muy rápida, y en proporciones muy grandes. Nosotros vemos que esto es, esta, esta primera tabla, este, eh, es la que, nos, nos, nos dice que hasta la revolución industrial teníamos una población más o menos, eh, decente, ¿no? o más o menos, eh, pues, equilibrada. Equilibrada. Ah, eh, acuérdense, este es el hombre industrial, el, el preindustrial, o el hombre industrial, este, que era el que consumía. Sí, más energía que los anteriores, pero todavía teníamos, eh, una, una población más o menos, eh, tranquila, ¿no? No, 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 no tan exponencial. A partir de la revolución industrial, suben los niveles de población de forma impresionante. Y entonces, si cada ser humano está consumiendo más energía y hay más seres humanos en el mundo, es decir, es un, es un tema real que, que, que conlleva a, a prestar muchísima más atención en este proceso. ¿Por qué? Porque, este, tenemos que encontrar energías o alternativas de energías y las hay, eh, pero tenemos que hacerlas nuestras de mucho mejor forma y mucho más rápido porque la población es mucho más, mucho, está creciendo de, de mucho mayor rapidez. Y, pues, obviamente no podemos disminuir ese crecimiento. Ese crecimiento es también parte de los derechos humanos que como seres humanos tenemos, este, para, pues, para decidir cuántos hijos tener. Entonces, este, a menos que seas, eh, un país dictatorial y, y, y encuentres, este, que hay una control de natalidad muy, muy, este, específico, que no queremos eso porque al final no queremos un, este, dictaduras que, eh, indiquen cómo hacerlo, este, va en contra de los derechos humanos. Sí lo es el que nosotros tenemos que pensar y decidir, este, cuántos hijos necesitamos tener o cuánta gente necesitamos en este mundo. ¿Por qué? Porque somos tantos que, este, solitos nos estamos acabando los recursos. La proyección para la población mundial al dos mil cien, este, es de once mil doscientos millones de personas. ahorita estamos más o menos en, eh, en ocho mil, nueve mil millones de personas. Eh, en el dos mil cien estaríamos en mil, este, once mil doscientos millones de personas. Es una proyección demasiado, este, importante y para tener en cuenta. Hay países desarrollados que tienen más, eh, eh, una arquitectura mejor en el, en el tema energético y hay países desarrollados que no lo tienen tanto. Es decir, depende también de qué tipo de consumo o de qué tipo de energía y qué tipo de, este, de país o de situación te encuentres, este, que tiene que equipararse en la energía. Pero al final, toda esta energía se junta o todo este consumo de energía más bien se junta y, este, ese es el, el número, eh, grande que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Sí, efectivamente, eh, hay puntuaciones o hay, hay países como Suiza, como Colombia, como Reino Unido que tienen, eh, la, una, una mejor tasa de adopción de, eh, de infraestructura energética en, en estructuras, en estructuras, en estructuras verdes y, este, y otros que no lo tienen, como China. China tiene una gran población, pero no está adoptando ningún tipo de medida, ningún tipo de, este, de impulso para adaptar las energías verdes. nosotros nos encontramos en el lugar cuarenta y cuatro en este tema. Entonces, este, tenemos, tenemos como sociedad que, eh, impulsar que el uso de energías renovables, que el uso de energías verdes se implemente en, eh, en nuestro país, simplemente, eh, por la industria privada y por el gobierno, ¿no? y en nuestras casas sin generar, intentar generar, este, mejores energías, energías más libres. Hay un consumo, se oye, se ve muy mal esta tabla, pero bueno, hay un consumo de energía per cápita que nos coloca a México más o menos, Uy, es que no, no se ve mi, mi, mi cursor, pero bueno, se, se, se toca más o menos como el, eh, arribita de China, digo, de la, de la India en donde está, este, más o menos los puntos, eh, bueno, si no lo hacemos así, más o menos por aquí se encuentra nuestro, nuestro país, ¿no? Entonces, este, déjenme un segundo, más o menos por ahí. ¿Por qué? Porque tenemos un consumo muy, este, muy alto, pero más o menos nuestra, nuestro nivel de energía no está tan desarrollado, no está tan industrializado, y generamos energía más contaminante. Es mediante una fórmula que se mide esto, es el impacto con el, cuánta población tienes, cuál es tu capacidad adquisitiva, tu, este, tu poder adquisitivo, como, como población, y cuál es la, la tecnología que has adaptado. Es decir, con estos tres, este, con estas tres vertientes, nosotros vamos a verificar, eh, cuál es el impacto de la energía que estamos consumiendo. Ejemplo, hay países, como los países de Europa, como Medio Oriente, este, que tienen un nivel adquisitivo muy alto, o sea, tienen una capacidad adquisitiva muy elevada, pero son de poblaciones más, más reducidas. Entonces, este, y las tecnologías son tecnologías mejores, más limpias, más, más, ¿cómo se llaman? Que, que, que tienen mejores oportunidades de, de impacto, pues, o sea, que, que, que generan más con menos energía, o, o, dan más tiempo, o sea, más rentables, o, más, oh, se me fue la palabra. Ayúdenme si alguien, si alguien se la sabe. Este, ah, ok, bueno, tienen mejores tecnologías, ¿no? Este, tienen mayor capacidad, esta tecnología, para hacer, acercar a los servicios que se están buscando. Entonces, no, no consumen tanta energía, esos, esas tecnologías. Y, y tienen un impacto interesante, o un impacto positivo, en este, en, en el consumo de energía. Pero hay países, por el otro lado, como países de África, o como China, por ejemplo, donde la población es muy grande, el poder adquisitivo es muy, muy reducido, y, este, y las tecnologías son tecnologías, a veces, hasta obsoletas, son tecnologías, muy precarias, este, de estos, coches que, que consumen demasiada energía, refrigeradores que consumen demasiada energía, televisiones, ya obsoletos, que, este, que se, que consumen grandes cantidades de energía, y que no son, este, tecnologías de punta, o que no usan tecnologías de punta, y entonces, el impacto es mucho mayor. Sin embargo, hay, como en México, nosotros nos encontramos, digamos, a nivel medio. Tenemos una población más o menos regular, tenemos una calidad o capacidad adquisitiva más o menos estable, o sea, este, no tan pobre, pero nuestras tecnologías, seguimos utilizando tecnologías no tan eficientes, no tan, este, era la palabra, eficientes. Este, ¿por qué? porque seguimos utilizando focos que no son de LED o que son, que son de, de, de otro tipo de, de, de generadores, pues, este, porque todavía nuestra flota de vehículos, este, en, normalmente que está circulando en nuestras ciudades, pues, este, sigue siendo una flota de vehículos a combustión, este, de, de gasolina, y entonces, este, pues, generas esta tecnología, no es una tecnología, este, verde, o no es una tecnología limpia. Eh, y ahí es donde nosotros, este, coincidimos en el impacto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para nosotros poder, este, decrecer el consumo de energía, este, o hacer un consumo de energía más limpia? Bueno, pues, entonces tendríamos que ponernos a, a tener una población que sea más o menos equilibrada, generarse, sí, las, las capacidades adquisitivas, intentar progresar, porque eso es lo que todos estábamos, este, intentando progresar, estábamos intentando generar mejores condiciones, pero, este, tener mejor calidad y mejores tecnologías, precisamente para llegar a estas tareas, ¿no? Que sea más limpia, que sea, más eficiente, que sea, mejor, este, energéticamente hablando, y que, este, cubra con las necesidades que nosotros tenemos. Si nosotros pusiéramos en un, en un contexto, las, las tres grandes vertientes, estamos hablando de personas, estamos hablando de planeta, y estamos hablando de, 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 ¿cómo se llama? De, de futuro, pues, o de, progreso. Entonces, si, si tenemos al, al planeta, y tenemos a, al progreso, lo que estamos, lo que estamos teniendo es, una mejora en nuestras, en nuestros trabajos, pero, pero si tenemos al planeta, y a la persona, bueno, pues, entonces estaríamos pensando, en que, más o menos somos como la gente del Amazonas, que está, que está generando poca energía, o que está consumiendo poca energía, pero que, este, está cuidando el planeta. Si solo estamos pensando en las personas, y en el, y en el producto, o en el, este, en la producción, este, estamos, somos generadores de gran cantidad de energía, y no estamos viendo, las repercusiones que tiene en el planeta. Cuando nosotras podemos, conjuntar estas tres, grandes esferas, planeta, personas, y producción, lo que estamos teniendo, es un tema, de sostenibilidad. Por eso es que, estamos hablando, de energías sostenibles. Si está, si, si nos, platicando, un tema de los tratados, cuáles son los tratados internacionales, que han venido a, fortalecer el, el proceso de, este, de mejora en la calidad energética, y de, llegar a la, al, al punto de las energías renovables, o las energías limpias. Inicia, en 1970, el esfuerzo, el Club de Roma, un grupo de científicos, un grupo de periodistas, se une, porque veían que había mucha cantidad, de desperdicio, de basura, de smog, en, en algunos de los, de los centros, por ejemplo, San Francisco, California, había demasiada, este, smog, demasiados contaminantes, este, y entonces dijeron, oye, si esto sigue así, este, y la, estamos, sí, cada quien, tiene su coche, cada quien tiene su, su lavadora, cada quien tiene su, este, cada familia, va progresando, porque tiene mejores, eh, cualidades, pero, no las tiene, eh, cuando estamos hablando, de que, este, al tener todo esto, estás dañando al planeta, entonces, este, el Club de Roma se forma, para decir, señores, tenemos que poner un alto, tenemos que hacer, tenemos que revisar, este, que nuestra producción, o que nuestro consumo, sea un consumo responsable. Este Club de Roma, a lo largo de, de una serie de mecanismos, llega, principalmente, al tema del protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto, se firma, en, 1995, si no me equivoco, pero es hasta el, dos mil, noventa y cuatro, lo voy a decir, pero es hasta el, dos mil, dos mil, este, que, algunos, de los que no habían, querido firmar, o de los que dijeron, sí, está bien, tú Estados Unidos, tú Europa, pues bueno, tienes, tienes ya una mejora, en la calidad de, de, o de tu producción, ya tienes, este, ya tienes un nivel socioeconómico, en tu gente, de tu gente, mucho más alto, y nosotros no lo tenemos, entonces, este, pues vamos a, vamos a llegar, a ese mismo punto, para que entonces, firmemos, o implementemos, el, el protocolo de Kioto, lo, lo firmo ahorita, porque ahorita sí quiero, este, sí quiero llegar a eso, pero aguántame, dame un tiempo, para que yo pueda, este, hacer que mi industria, sea una industria, cada vez más limpia, no, no cerrarlas, por, por solo cerrarlas, y entonces, pues tú me limitas, mi crecimiento, este, económico, como país, ¿no? Por eso es que, se detiene un poco, el protocolo, y, y, este, y trabaja, y deviene en, en instrumentos, que, que generen, mejores condiciones, para los países en desarrollo, y que, las condiciones, de estos países en desarrollo, se equiparen, más o menos, a las de, Estados Unidos, y, este, y Europa, en, en el año, que, que se firma, el protocolo de Kioto, y entonces, empezar a trabajarlo. Después del protocolo de Kioto, y no se los puse aquí, viene, el acuerdo, bueno, la carta de la tierra, y la carta de la tierra, te da, los elementos, te da las condicionantes, de qué es lo que necesitan hacer los países, para, eh, tener un, un desarrollo, más verde, más equilibrado, más limpio, y cómo, estas energías, renovables, o estas energías verdes, se, se van impulsando, este, por, por mecanismos, que los mismos, o por tecnologías, que los mismos países, van desarrollando, para ese respecto. Después de, eh, la carta de la tierra, eh, vendrá, la, la, lo que es la, ahora, agenda 2030, que es, lo que los países necesitan hacer, para llegar al, al 2030, con calidad, de personas, con calidad, de planeta, y, este, y con calidad económica, no, este, con, con certezas económicas, muy claras, y con un tema de, bueno, paz, alianzas, un tema multilateral. Entonces, al final, la agenda 2030, también permea, en, en, en la parte de las, energías, limpias, o las energías renovables. Tipos de energías renovables. Oh, oh, no, pues no, bueno, dejo de compartir, porque, no sé qué pasó aquí, dejo de compartir, y se las, este, se las platico. Bueno, ¿qué tenemos que hacer, para disminuir, los, los efectos, de, de todo esto, que estamos viendo, que se generó, a lo largo del, de los años? Bueno, primero, obviamente, es disminuir, nuestro consumo de energía, pero si no podemos disminuirlo, porque nuestra tarea, como ciudadanos, este, requiere algunas de las, funcionalidades de, de la energía, bueno, pues cambiar, a estas energías, que sean unas energías mejores, unas energías más limpias, unas energías que te generen, mejores condiciones, y este, y entonces, ahí está el, el, el verdadero meollo, de lo que, de lo que vengo a platicarles. Hay energías limpias, que son, eh, denme un segundo. Ok. Ok, no les, no les hablé de la huella ecológica, pero, pero está bien, no, no, no pasa nada. A ver, la, 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 paso al, al tema de la huella ecológica. Que la huella ecológica es lo que nosotros estamos generando, cada, eh, por cada, eh, acción que, este, que hacemos para vivir. Este, este, este curso virtual está generando un consumo de energía específico. Eh, lo que, si nosotros, este, por ejemplo, tuviéramos el foco prendido, pues bueno, este, tendríamos otro consumo. Este, lo que nosotros consumimos en la mañana para desayunar, o lo que vamos a consumir en, al mediodía, a la comida, si hay, este, si se involucra la carne o si se involucran algunos alimentos, este, que, que condicionan, eh, algún consumo de energía, estas, esta energía, este, se va a impactar en nuestra huella personal de carbono. Eh, hay muchas páginas, yo les recomiendo, este, busquen, eh, calcula, calculadoras de huellas de carbono. Hay muchas páginas que te, eh, permiten calcular cuál es tu huella de carbono. Cuando tú calculas tu huella de carbono, tú tienes la oportunidad de conocer, este, lo que estás haciendo mal, y cómo en todo caso revertir, ¿no? a lo mejor y, y este, y si yo me baño, eh, con, eh, con diez minutos, me voy a bañar con, con cinco, o con siete, y entonces hago una disminución en mi huella de carbono, y tú como, como ciudadano puedes estar ir viendo, qué, este, qué evolución tiene tu proceso de vivir en, en el impacto con la tierra. Si tienes una mejor huella de carbono, tendrás, o una huella de carbono menos impactada, este, tendrás mayores oportunidades, ¿no? Este, de desarrollar, como, como, como ciudadano preocupado de nuestro medio ambiente. Si, por el contrario, estás aumentando tu huella de carbono, este, por lo que estás haciendo ahora, pues bueno, intentar verificar y disminuir, ¿no? Entonces, siempre, como en muchos lados se dice, que cuando tienes las, eh, las herramientas, cuando conoces, o cuando tienes los números, puedes corregir esta numeralia, puedes hacer algunas mejoras. Si no conoces qué es lo que estás haciendo, pues entonces es difícil que puedas mejorar, o que puedas sentir cuál es el impacto de la mejora. Cuando tú tienes justamente esta, esta problemática del impacto de la huella de carbono, entiendes las necesidades claras de los tipos de tecnología, entiendes la, la oportunidad de, de mejorar o de revertir algunas de las, de las condicionantes. Y entonces podrías desarrollar o coadyuvar en el desarrollo de algunas, de algunos tipos de energía. Las energías renovables, todas las que, las que vamos a platicar, son energías que ya están desarrolladas, pero que necesitan en algún momento de la, de la aportación o del aporte de más ingenieros, de más, este, investigadores de, de la gente que está, este, que, que, que tiene conciencia ecológica para poder desarrollarse y que sean más eficientes, que sean más económicas, que sean más asequibles, y además que sean más, más sencillas de conseguir. ¿Cuáles son las energías renovables? La energía eólica, la que se genera, este, por el paso del viento con, con las aspas. Ustedes ven algunas plantas o algunos parques de energía eólica. Por ejemplo, nosotros en, en Veracruz, en Oaxaca, hay mucha, es muy clara, este, la zona de la ventosa, hay una serie de, de ventiladores, este, muy grandes que recogen esta energía mediante un generador y ese generador lo levanta a la, a la energía, digamos, de CFE, ¿no? Está la energía geotérmica, que es toda la energía, que ese sí es una energía perdurable, o sea, que no se agota, la eólica, cuando no hay aire, pues obviamente no hay de esta energía. La geotérmica, sí, sí hay esta energía, este, geotérmica, este, durante todo el tiempo, porque es la energía de la, de la misma naturaleza. Son todos los geysers o todos los, los puntos de calor que, que suben a la atmósfera en forma de, de vapor. Y entonces, esta, esta energía geotérmica es una energía que no, no se, no se paraliza, no se agota por, que, que se acabe esta energía en algún momento del día o de la noche, ¿no? La hidroeléctrica, pues es la energía de las, de donde están las presas, de donde se mueven, este, de las cantidades de agua, y este, el paso de esta agua mueve algunas turbinas, y estas turbinas, este, se van a los generadores, y los generadores se lo convierten en energía. La energía mare, 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 mare o motriz, es la energía que, imagínate, las mismas energías eólicas, pero en el mar, donde esta, estos movimientos de marea, este, permiten, generar, energía, energía que pasa a través de estas, de estas aspas, y genera justamente energía mediante los generadores, tal cual, ¿no? Entonces, este, cuando sube o cuando baja la marea, cuando se mueven estos, estos niveles de marea, es cuando esta energía se está aprovechando. La energía solar, la energía que vemos en los campos solares, en donde, donde hay tableros de energía solar muy, muy estratégicamente puestos precisamente para captar la energía de los rayos solares. Puede ser térmica, o puede ser fotovoltaica. Entonces, este, la energía solar térmica es la que capta el calor, y la energía fotovoltaica es la que, la que capta los, la luz, ¿no? que, 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 que genera. Hay una energía muy interesante, que se llama la energía undimotriz, y es la energía de los mares, pero sobre el tema de las olas. Entonces, ponen como, como unos, como unos ventilos, como unos gusanos, en, en la superficie del mar, y estos gusanos se mueven dependiendo de las olas, y entonces, esta energía de las olas, que está generando, este, algún ciclo, este, está generando justamente la energía, y esa energía se llama undimotriz. Y luego viene la energía de la biomasa. Y la energía de la biomasa es, es todos nuestros desperdicios, toda nuestra, nuestros residuos sólidos urbanos, de corte orgánico, o sea, todo lo que no es, este, inorgánico, todo, todo el desperdicio de comida, etcétera, que nosotros podemos ver como en una composta, son unos, unos biodigestores, es como un estómago muy grande, ¿no? Un estómago, este, grande, donde esta biomasa, o esta, todos estos desperdicios, genera, se descomponen, y esta descomposición genera, carbón, bueno, genera CO2, y este CO2, se quema, para, producir, energía, ¿no? Se quema, este, este calentamiento, sube a unos, a unos como calentadores, estos calentadores producen, el vapor, el vapor mueve las turbinas, y entonces las turbinas, a los generadores, y la energía, así es como se compone, el tema de la biomasa, pero hay también, algunos tipos de energía, y, de ese es el que quería platicarles este día, si todavía tengo tiempo, bueno, 15 minutos, tengo todavía por, o 10 minutitos voy a platicar, sobre el, lo que nosotros, en algún momento, bueno, lo que, tuve la oportunidad, de participar en algún momento, con una, eh, industria privada, que, está, eh, impulsando, el tema de generación, de energía, mediante, un sistema, que se llama, pirólisis, pero que es más bien, más que pirólisis, es un sistema, de incineración, de la basura, pero de la basura, que tiene, algún tipo de calor, fotovoltaico, o algún tipo de, de expediente de calor, por ejemplo, todos los cartones, todos los, las, eh, los plásticos, todas las, las cuestiones, que no son biomas, pero que sí, sí tienen un porcentaje calórico, o sea, que sí pueden, eh, combustionar, que sí se pueden quemar. Este, eh, fue un proceso bien interesante, y generó incluso, eh, que esta empresa, eh, al final terminara con, eh, la venta de estas fracciones, porque se llama así, FIRSU, Fracción Inorgánica de Residuos Sólidos Urbanos, este, y sus siglas son FIRSU. Este FIRSU, que es seleccionado, en los, antes de que, de que se vaya, al tiradero, al, al relleno sanitario, son seleccionados estos, estos, eh, productos que tienen, alto nivel calórico, se, eh, se trituran, se, se lleven, se, se mueven, o sea, se llevan por, por molinos, y esta fracción inorgánica, este, este, este triturado, que ya no tiene ningún tipo de forma, que ya, ya, ya viene, eh, es como un, pues como una, este, este, hojuelas, no, de, 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 este, esta fracción inorgánica, se, se vende, ahora, a las, a las, a las cementeras, para, que las, las cementeras mismas, vayan, eh, calentando sus hornos, y puedan hacer la generación de, este, de sus procesos para el tema del cemento. Cosa contraria, tendrible orgánico, como petróleo, o este, algún tipo de energía, este, que, que moviera, que calentara esos, esos hornos, y que moviera esa, esa industria en el tema de, de generación de cementos, y de todos sus materiales. Entonces, eso es lo que se está haciendo, pero igual, y se pretenden generar, eh, fábricas que, este, que este residuo, este firso, se, se traslade, a un quemador, alta temperatura, pero este quemador, que no, 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 no tiene un tema de contaminación, está a tan alta temperatura, que, este, neutraliza todos los efectos, o todos los, los, los residuos que puedan eliminar, que se puedan subir a la atmósfera, además de que hay una serie de, este, pues, de filtros, y de, y de cuestiones que aseguran que, efectivamente, lo que, lo que suba a la atmósfera, sea solamente, un poco de, de vapor, no, este, por todo el tema de la combustión. Y, eh, que la fracción que queda, porque siempre queda una fracción, sea una, una fracción que no tenga ningún tipo de, elemento peligroso para la naturaleza, y entonces, esta fracción, se pueda, eh, colocar o devolver en algún, en la, a la naturaleza, algún sitio de, de, este, de confinamiento, pero que no genere, un derrame, alguna, que, que, que sea, este, esté inutilizada, que no tenga, que sea como una piedra, que no tiene absolutamente ningún derrame, de químico o algo así. Y, este, y que este, que esta energía se convierte justamente, eh, más bien que esta energía calórica, se confiere, se convierta en energía mediante generadores, y que pueda subir a la red local. Eso es lo que, algunos de la, de las empresas privadas están proponiendo. Obviamente, se, se requieren y se necesita también la voluntad política para que, los permisos, el SENACE, y todos estos, este, todos estos elementos que, que, pues, que tienen que, que cumplirse, se, se cumplan, y, este, y, el proceso como tal de generar energía para venta, a, 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 a los municipios, a las casas, a, a mismas empresas, tengan la oportunidad de hacerlo. Entonces, con la legislación que tenemos en el, día de hoy, em, está un poco en el aire, este, este proceso, con lo que ha platicado el, el presidente, está, este, todavía en, veremos qué es lo que va a pasar con el tema de las energías, este, renovables en el, en el tramo de la generación por particulares, pero, este, pero, pues, la idea es, empujarlas y hacer que cada vez se pueda consumir menos energía derivada del carbón y que sea mejores, o las energías sean mejores, mejor aprovechadas, ¿no? Este, aquí, en este momento, 10 o 10 minutos, este, antes de la hora, si, si ustedes deciden, podemos pasar a la parte de preguntas y respuestas. ¿Ustedes me dicen? Señor Dacev. Estoy revisando si hay alguna pregunta aquí en el chat. Ok. Y si no, de viva voz, no tengo problema. Igual y podemos platicar más a fondo en algún momento, este, obviamente, yo, eco, este, ya traen una programación, y, para, para generar alguna, para generar más pláticas sobre varios temas, pero si quieren abundar en alguna de las energías específicas, en la eólica, en la, en la solar, en la fotovoltaica, en la solar de tipo fotovoltaica, o como sea, este, igual y podemos desarrollar un pequeño taller para que, para que ustedes vean, no, no solo al nivel global, sino a nivel, este, personal o particular, cuáles son las medidas que ustedes pueden tomar para, para desarrollar algún tipo de energía, la que les interese. Bueno, pregunta por ahí, licenciada, que, para usted, ¿cuál sería la mejor fuente de energía en la? Toda la energía que sea energía verde es la, la mejor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Igual, dejar de utilizar, este, tanto la energía, igual y no, este, centrarnos tanto en, en los procesos de energía. Por ejemplo, este, si, si tienen ustedes en su casa un, eh, una secadora de, de, de ropa, y pueden, y pueden tener un solar en donde colgarla y, y que sea una energía, que sea la energía solar, prácticamente, la que utilicen para secar la ropa, pues bueno, utilicen esa energía, vaya, este, prácticas que podemos tomar y que, este, reducen nuestro consumo de energía y propician un tema de energías más limpias, ¿no? eh, hay, hay, hay energías más eficientes que otras, sí, hay energías que, por ejemplo, tienen, un elemento de, de grandes niveles de energía, pero en pocos tramos, y entonces hablamos, igual, regresamos al tema de, de potencia y de energía, recuerdan al, al principio el de la caja, bueno, pues entonces, este, hay, hay energías que, en un momento pueden tener una gran potencia, pero que a lo largo del proceso del día, este, disminuyen, entonces tienen muchos picos de, de altas y bajas, estas energías, eh, obviamente son energías más, eh, tipo la eólica, tipo la solar, este, son energías, eh, menos eficientes, si lo vemos en un tramo de, eh, energía kilowatt, hora, potencia, este, durante un, durante un tiempo determinado, sin embargo son las que, a las que podemos incluso nosotros acceder, este, seguramente algunos de ustedes, eh, ya están generando algunas condiciones de energía, este, de, de mejora de la energía, si tienen por ejemplo calentador solar, este, ese, ese calentador solar es un tema, eh, de eficiencia energética, o de uso de energías verdes, y, y a lo mejor y no lo vemos así, y a lo mejor solo lo vemos como, este, pues bueno, tengo un calentador solar, pero, eh, pero ahí hay un ahorro en el, en el tema energético, y hay una mejor en el tema de la tecnología energética que utilizas, por ejemplo, para calentar el agua. Dice, bueno, voy a, a leer, dice, dentro de nuestro hogar, ¿qué podemos hacer para minimizar el gasto de energía? Eso, intentar ser, este, mejores consumidores de energía, es decir, este, si no estoy utilizando, eh, la televisión, o si no estoy utilizando un, un espacio, pues apago la luz, este, desconecto los, los elementos, este, eléctricos que tenga, precisamente para, eh, generar mejores ahorros. Tener instalaciones mejor diseñadas, que no, que no sean tan añejas, este, intentar hacer que estas instalaciones sean un poco, este, más eficientes y que no haya tanto gasto, porque a lo mejor, y, y ustedes no gastan tanto, pero sus recibos siguen siendo altos, ¿por qué? Porque, porque hay fugas de energía en algún punto de la instalación. Entonces, revisar las instalaciones podría ser una buena, un buen proceso que, que puedan llevar. Este, dice, ¿cuál es el panorama para nuestro país? Dice César Alejandro. ¿Cuál es el panorama para nuestro país? Hablando precisamente de las voluntades políticas. Si el presidente promueve seguir con refinerías, por ejemplo, en políticas públicas, ¿qué incentivos han gestionado para promover las energías limpias? Sí, efectivamente. Hay dos, hay dos, dos vertientes o dos procesos. El, el, el proceso de, de los científicos que dicen, esto está pasando, el calentamiento global es un hecho, el uso de energías renovables o energías limpias puede, disminuir el proceso de, 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 de deterioro de nuestro medio ambiente y, están todos muy de acuerdo en eso y hay, la parte de algunos políticos, este, como, como Donald Trump, que era muy claro en el, en el, en el proceso de que no existe el calentamiento global, que eso no y que, y que eso lo hacían solamente para, para buscarle los pies a, a Estados Unidos, ¿no? Y entonces, este, esa, esa parte del negacionismo, lo, lo pueden ustedes ver, no sé quién, si, si, si vieron la película esta de, eh, no miren para arriba, no, no miren hacia arriba, este, que está en Netflix, este, habla precisamente de, de los negacionistas, es, le dice, no mires para arriba, hay un meteorito que te va a caer, no mires para arriba y no va a haber, ese meteorito, hasta que te caiga, ¿verdad? Entonces, este, ese, ese proceso de, del negacionismo está visto en muchos políticos. Lamentablemente, este, para, para las energías verdes, el, la política del gobierno actual, del gobierno de Andrés Manuel, es una política que va impulsando a, el tema de refinerías, impulsando el tema de, 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 de gasto en, en procesos de energía, que otros países van disminuyendo, y que otros países tienen esa misma tendencia. Por eso estábamos hablando de, que acuérdense que les dije de, los procesos, por ejemplo, que tenía Suiza, ¿no? Suiza trae una política muy clara, de, de sacar estas energías sucias, o de sacar estas energías que tienen que ver con, el carbono, ¿no? Y, e impulsar energías limpias en, en todo. Entonces, este, si tienes un coche a combustión, este, por gasolina, o por diésel, o por lo que sea, este, combustión interna, este, el proceso es, en X cantidad de años, ya no lo puedes usar, o ya no lo puedes tener, o ya no puedes andar sobre, con él en las calles. ¿Por qué? Porque tienes que mudarte a una energía más limpia. Entonces, está en nosotros, como ciudadanos, ¿qué, qué es lo que podemos hacer a, a, a razón del, del tema del presidente? Este, pues está en nosotros impulsar energías verdes, está en nosotros decir que nuestro, eh, que independientemente de lo que el, el gobernante en turno elija, nosotros elegimos cuidar nuestro planeta, nosotros elegimos, este, firmar el, 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 la parte del, la agenda 2030, de, este, de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, que implementen, como, como país, todas estas prácticas, que implementen esas prácticas justamente en sus planes, de, y en sus proyectos de nación, y en sus proyectos políticos. Y entonces, buscar a políticos que, eh, que se vea en algún, en algún punto, que tienen este tipo de estrategias, unas estrategias más verdes. ¿Por qué? Porque, pues igual, y puedes verlo en, en las, ¿cómo se llama? Puede ser uno muy popular, pero que tiene, eh, políticas retrógradas, o políticas bañejas, o puede ser alguien que no necesariamente es tan popular, pero que tiene mejores condiciones, este, para la, o mejores planes para la población. Entonces, este, yo los, yo lo que puedo decir es, al día de hoy, en todos los foros, decir, no, no, no estamos de acuerdo, queremos más energías verdes, en todos los foros que se pueda. Y, eh, de aquí al 24, buscar a la alternativa que, nos parezca más viable, y que, cuide la parte de, este, la política pública, ambiental, que, que no la, que no la relegue, que no la disminuya a un plano cero, ¿no? Este, ay, ya se me pasó. Ah, muchas gracias, cierto, Kioto se firma en el 97, muchas gracias, y entra en vigor en 2006. ¿Cuál es el panorama? Ah, ese ya lo leí. ¿Cuál cree usted, que es la razón, de que China, sin un país, con tanto desarrollo tecnológico, hoy en día, sigan utilizando, tanta energía no verde? China, es, al final, una dictadura, que ha perdurado, durante, este, una dinastía, la dinastía de los Qin. Primero, su abuelo, su papá, y ahora, este hombre Qin, este, pues han impulsado una, una dictadura que trae, muchos tintes de, pues de, de lo que es una dictadura, es autoritario, es, es negligente, para con su sociedad, para con los derechos humanos. Cuando, cuando tú tienes estas condicionantes, este, al final, y viéndolo del plano internacional, de fuera, lo primero que, que quieres hacer, es actuar, para que, eh, los derechos humanos, de, de los ciudadanos, de China, este, prevalezcan, y luego pensar en el tema, de energético, pero, por eso creo que, en la comunidad internacional, no se ha pronunciado, de, de tan fuerte manera, porque, porque hay muchos más elementos, más precarios, en, en el tema de, de la dinastía aquí, ¿no? Entonces, creo, este, esa es, esa es una de las razones, de las que, las que China, sí genera, cuestiones tecnológicas, sí, pero para exportar, para generar, mejores condiciones económicas, y este, y para crecer económicamente, como dictadura, y seguir oprimiendo, a, a los ciudadanos. Entonces, obviamente, pues los ciudadanos, entre menos tecnología tengan, entre menos, películas vean, entre menos, este, conocimiento obtengan, menos posibilidades, tienen de rebelarse, o de, este, de estar en contra, del Estado-Nación, ¿no? Entonces, creo que es, una de las, de las, de los por qué, este, China no desarrolla, al interior, el tema de las energías renovables. Fernando Vélez dice, esta película, es, esta película, la clara muestra, ajá, la, la del, eh, no mires para arriba, cómo se interpone el factor económico, o los intereses particulares, a los crecimientos de desastres, es una muestra excelente, así es, es una muy buena película, eh, pero además de los, de un tema de, de factor económico, es un tema también muy político, o sea, es claro, una, una relación política de, de conveniencia, y, y precisamente para eso estamos, para, como ciudadanos, negar, este, que, que sea esa la única verdad, que sea la verdad de los políticos la única verdad, que hay una, más bien, una consonancia, o una resonancia dentro de la sociedad, de que no queremos ese tipo de, políticas que, que solo se vean al interior, de políticas de grupo, y no una política, como debe ser, una política pública. Eh, muchas gracias, entonces, gracias, gracias a María, y gracias a Cecilia, y a todos los que, me dieron, este, estos, estos temas. Gracias por este tema. Pues no lo sé, es la una, tú me dices, este, si, eh, aquí paramos, o alguien tiene otra pregunta que, eh, que tocar. Bueno, creo que ya, eh, más bien son puras felicitaciones por, por su participación, por su, por el, la manera en como fue dirigiendo el tema, y pues bueno, de parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 37, le otorgan el presente reconocimiento a la licenciada Erika Elizabeth Especia Maldonado, por impartir con gran éxito su magistral videoconferencia Energías Verdes, firma el maestro José Martín Cano Martínez, secretario general del CENSA 37 Guanajuato, este 25 de enero del 2022. Pues agradecerle licenciada, agradecerle también a yo, yo, toda su apertura y apoyo en este tema de capacitación, ya estamos por ahí, eh, organizando, planeando algunas otras actividades, para beneficio, pues de, 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 de los trabajadores de, de ISAPEC, aquí en Guanajuato, y también pues para la sociedad en general. Así que muchas gracias, licenciada, por su apoyo. Gracias, muchas gracias. YoECO es una, una gran organización de, impulsada por, por unos jóvenes, este, que, que tienen una conciencia ecológica que ya quisiéramos muchos. Entonces, este, ha sido un, un grato sabor de boca saber que, este, YoECO se une al Sindicato Nacional de Trabajadores, y, este, y que genera estas oportunidades de, de diálogo, de conversación, para que, este, cada uno de los agremiados, pues esté en posibilidades de, pues de atender, esas pequeñas, esos pequeños temas que a lo mejor en su, en su trabajo diario no están, tan en boga, pero que sí son importantes. La, 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 la conciencia ecológica, este, de verdad, en estos tiempos no tiene precio. Y si el sindicato genera, esta conciencia ecológica, pues la verdad es que está muy adelante de muchos otros que solo quieren, este, otro tipo de, de interés, o que tienen otro tipo de intereses. Este, pues enhorabuena al sindicato. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Y pues les agradecemos a todos su, su asistencia, su participación. Por ahí en el chat ya pusieron, también un link de registro de, de asistencia, para que la puedan, lo puedan realizar. Y pues sería todo por el día de hoy. Tengan un excelente día, todas y todos. Muchas gracias.